¿Qué tal amigos? ¡Qué lindo es mi país! Por fin, por fin, por fin se concretó la llegada del 9 en Universitario. Creo que se barajaron como 20 nombres, hermano. Pero ahora que ya está el post en las redes sociales, ¿ah? Con la silueta de la cara del jugador puesta encima de la camiseta temporada 2021. En el Twitter y en el Instagram y en el Facebook oficial de la U. Ahora sí, ahora sí podemos decir que Universitario Deportes acaba de cerrar contrato con el argentino Enzo Gutiérrez. Y acá te contamos quién eres tú. Un dato bonito, ¿ah? De cajón nomás, de arranque. Es que, aunque muchos no lo saben o no lo recuerdan, Enzo Gutiérrez ya jugó en el fútbol peruano. Pero fue en el año 2007 en la Universidad San Martín. ¡Qué loco, ¿no? Yo de verdad que exactamente no lo recordaba. Pero claro, viendo la foto, dándose cuenta que pasaron 14 años, como que a uno ya lo puede asociar. Pero arrancamos con la información básica. Gracias, Transfermart. Y gracias, Wikipedia, por existir. Un metro ochenta y tres de estatura, ochenta y cuatro kilos de peso. Veintiocho de mayo del ochenta y seis. Ya tiene treinta y cuatro años cumplidos. O sea, no se cueza el primer error. Y no es porque estoy insinuando que sea viejo, ¿ah? Creo yo que este tipo de delanteros son los que necesita la U. O sea, que sepan su chamba, que tengan oficio. Debutó en el año 2005 en Boca Juniors. Era el niño bonito en esa época. El Boca Juniors todavía del Coco Basile, ¿no? Pero no tuvo continuidad. Y ahí es que empieza su periplo en varios países de Sudamérica, pero no volvió a la Argentina. O en Manta, o en la Universidad San Martín en el 2007. En Rangers de Chile. En Marítimo de Portugal, nada menos. Y después se metió cuatro equipos al hilo en el fútbol chileno. Nuevamente Rangers, O'Higgins, Universidad de Chile, Palestino. Y es en el año 2015 que llega a su pico de rendimiento. Fichó por el Millonarios de Colombia. Seguimos avanzando un poco y ya les voy a decir números, que es lo que nos importa. El pasado reciente. En el año 2017 vuelve a Santiago Wanders. Y se mete la 17, la 18, la 19 y la temporada 2020, que es justamente la última. En la que disputa 22 partidos y anota 12 goles. A los 34 años cumplidos, habiendo pasado por más de 10 clubes. El número tiene en general, en la tabla general, en toda su carrera. Desde su debut, 101 goles. 101 goles, 101 dálmatas. Como la película de Disney. En 363 partidos. Yo no voy a decir si esto es bueno, si esto es malo. Porque hay que dar un dato que es muy lindo. Este jugador no nueve. Es decir, en sus primeros años, como futbolista. Era volante creativo, era un enganche. Pero poco a poco lo fueron convirtiendo. Ojo, no quiero insinuar que este es un caso como el de Bruno Vides. Donde el puesto que se tenía que cubrir era de nueve. Y después dijeron que Bruno Vides era delantero por fuera. No, porque Enzo Gutiérrez sí conoce. Por lo menos en las últimas seis, siete temporadas. Sí conoce la chamba de nueve. Y sí la hace. Es decir, no es que se va a improvisar un jugador de otra posición. Pero como delantero centro, no. Este sí viene a sentar a Alexander Zuccar. Viene a sentar a Valera. Viene a sentar a Valera. Y viene a hacer olvidar, ojalá, a Jonathan Dos Santos. Ahí están los números. ¿Debió venir un delantero más chivolo? ¿Debió venir él realmente? ¿Es el refuerzo que se necesita para la Copa Libertadores? Bueno, la temporada pasada anotó 12 goles. No es una marca nada baja y nada despreciable. Lo que sí debo decir es que sí demoró un poco en llegar. O sea, sí se perdió casi cinco semanas de pretemporada. Más de un mes de pretemporada. Y eso, ojalá, que sepa hacer la tarea y ponerse al día y meterse en el engranaje del equipo de comiso. Antes de irnos, amigos, los quiero invitar a que den like, compartan, pero sobre todo comenten. Porque en este canal respondemos todos los comentarios. Y la idea es que armemos una linda conversa de fútbol. Cada vez que hablamos de fútbol, se hace un tema riquísimo. Yo, Apago Cámara.